Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina ¿Qué pasa? Espérame Macorina Ponme la mano aquí 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 Macorina Pon Pon Macorina Pon Pon Macorina Pon Macorina Pon Macorina ven ya en serio, dame el palo, ponme la mano aquí A ver pues, ya, pero no va a ser tan fácil No, anda le damos tantito, ¿qué te crees? Puro rosón, puro rosón Si me da 500 huevos, quizás no sé Te voy a 350 y la comida Toma porque se dio en la América y estoy de buena, eh, eh, arre Para Fermín y mi esposa, eh, báilalo Fermín, báilalo Fermín Esposa morena Báilalo Hansen ¿Quieres? Allá para la Michelada ¡Chuto! Macorina Para Jotostudio Getsemani Vicente Armenta ¡Venga! ¡Uy! 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 Música Coreografías Alexos Música Okeyh, un tema ¡Gracias!